En abril de 2019 el Frigo Chorti era testigo de un gran incendio que consumió gran parte de sus instalaciones prácticamente, afectando el 50% del frigorífico. Hoy se reinaugura y vuelve con nueva infraestructura y también con un moderno sistema tecnológico para seguir operando dentro del mercado cárnico. Es un día de mucha emoción para nosotros. Un día como este, un 3 de abril de 2019, un incendio terrible nos dejó fuera de producción y hoy estamos inaugurando la reconstrucción de esta parte sinestrada. En este día fueron consumidos aproximadamente el 50% de las instalaciones del frigorífico, afectando las áreas de esposte, etiquetado, túneles, empaque, congelamiento y productos terminados. Las áreas de corales de acopio, de faena, de producción de emergencia en aquel entonces, gracias al buen y rápido accionar de los bomberos, pudieron ser salvados del fuego. Acordar bienvenida a los apreciados socios de la cooperativa de TORNICER. Sean ustedes especialmente bienvenidos para este acto de inauguración de la reconstrucción de vuestro frigorífico acto que no pudiéramos festejar sin el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Realmente es un día muy emblemático para nosotros. Por fin, después de tres años, volvimos a operar a la capacidad plena. Tuvimos que sortear muchas dificultades. Primero perdimos prácticamente un año entre hacer las liquidaciones con el seguro, hacer todas las investigaciones. Y bueno, después se nos vino la pandemia encima. Muchos cierres de fronteras, no pudimos importar los equipos, la maquinaria y perdimos prácticamente ocho años. Entonces, recién al final del año 2020, inicio del 21, pudimos arrancar con la reconstrucción. Y bueno, hoy día podemos decir que está concluido, que estamos de vuelta con la capacidad inicial. Felicitaciones. Fueron años de muchos desafíos. También se sumaron algunos otros elementos desafiantes. Pero a pesar de eso, hoy Frigo Shorty está volviendo a pleno... Así mismo es. Hoy estamos de vuelta con una capacidad de 1.200 animales días. No es que vamos a afainar eso desde mañana, pero sí está la capacidad. Se va a ir aumentando de a poco la producción. Y bueno, fueron tres años muy duros. Años donde no pudimos atender muchas veces a los socios y a los demás proveedores de ganado por contar con una planta muy limitada en lo que respecta a la producción. Estuvimos a 50% de la capacidad original y eso nos obligó a bajar nuestra producción. Y no pudimos atender ni a todos los proveedores ni a todos los clientes. Pero hoy en día estamos de vuelta y esperamos poder servirle otra vez a nuestros asociados y también a los que no son socios de la cooperativa porque un casi 40% de la faena proviene de animales que no son socios de la cooperativa. Y bueno, también los clientes que tuvimos que dejar. A muchos nos pudimos atender más, a otros con volúmenes menores. Hoy en día estamos confiados que vamos a volver otra vez a nuestra capacidad inicial y atender a los mercados como antes. Gracias por ver el video.